La ONCE lleva funcionando desde el año 38, casi tres cuartos de siglo, y desde el año 1988 montamos la Fundación ONCE, que tiene por objeto el dar cobertura al resto de las personas con discapacidad, aparte de la visual, al resto de discapacidades sensoriales, intelectual y física. Y el objetivo fundamental es trabajar todo lo relacionado con el ámbito de la autonomía personal, la educación, el empleo y el acceso a las tecnologías, y muy especialmente a todo relacionado a la cultura y el entretenimiento. Lo que se busca es reconquistar la libertad que, bien por una discapacidad sobrevenida o de nacimiento, las personas con discapacidad puedan integrarse en la sociedad sin ningún tipo de prejuicios ni de trabas. Lo que habrá en Madrid, al igual que en el resto de las ciudades de España, son puntos de venta, donde la ONCE comercializa sus productos, el cupón, que es un producto de juego que es muy popular en el conjunto de nuestra sociedad. Esos kioscos, donde hay personas con discapacidad de lindos nuestros productos, nos permiten desarrollar toda nuestra actividad social, todo nuestro sistema social de prestaciones viene financiado a través de esos productos. Pues lo que vamos a hacer fundamentalmente es, primero, trabajar en el entorno virtual, es decir, el portal de la JMJ, hacer que la página web y el portal sean accesibles para todo tipo de personas con discapacidad. Luego tenemos más colaboraciones que tienen que ver con la formación. El objetivo que perseguimos es que los voluntarios, ese ejército de voluntarios, que va a haber en todas las calles de Madrid, tengan formación sobre cómo tratar a las personas con discapacidad, para que la información y la forma de acceder de estas personas a los contenidos de la JMJ lo puedan hacer de la forma más normal y digna posible.